La noche conmigo jugando en aquel local Tú me besabas, yo te acariciaba Haciendo cositas tan tierras Tú que decías siempre que me apagabas Yo creí que era una vida entera Y ahora estoy llegando Porque me has dejado tu corazón No me haces caso Porque ya te tiene otro amor Al corazón de madera Estoy sufriendo como era por ella Al corazón de madera Estoy muriendo y no te va a perder No me haces caso No me haces caso No me haces caso No me haces caso Tú me besabas, yo te acariciaba Haciendo cositas tan tierras Tú que decías siempre que me apagabas Yo creí que era una vida entera Y ahora estoy llegando No me haces caso No me haces caso No me haces caso No me haces caso No me haces ani No me haces hatır Yo no me haces chest No me haces falta Música 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 Música